La arquitectura brutalista se da entre los años 1950 y 1970 y esto se caracteriza principalmente por presentar sus materiales a lo bruto, es decir, sin mayor terminación alguna. Apuesto que en Feura has visto varios edificios bajo este concepto, ¿sabes cuáles son? Pues conócelo a continuación en la siguiente nota. El brutalismo es un estilo arquitectónico que surge entre los años 1950 y 1970, inspirado originalmente en los proyectos que fueron realizados por Le Corbusier y Ero Sarinen. Ambos perseguían el funcionalismo y la eliminación de los convencionalismos. La palabra brutalismo surge del francés Beton Brut, que significa hormigón crudo, término usado por Le Corbusier para describir su elección de los materiales, es decir, el brutalismo es lo que bien dice el nombre, expresar los materiales en bruto. El brutalismo es una expresión de la arquitectura que aparece por los años 50 a 70. Nació del modernismo. Esta línea arquitectónica, por ser una parte del modernismo, no solamente usa el hormigón, sino que también usa el vidrio, usa también el ladrillo, usa otro tipo de materiales que expresan mucho lo que es el acabado rústico. Asimismo usa mucho también los ángulos, ¿no? Entonces es una corriente que ya tiene alrededor de más de 50 años que apareció. Los edificios brutalistas están formados normalmente por geometrías angulares repetitivas y a menudo permanecen las texturas de los moldes de madera que se emplearon para dar forma al material. No todos los edificios brutalistas están hechos de hormigón. El edificio puede también ser brutalista si tiene una apariencia áspera y se aprecian sus materiales estructurales desde el exterior. Un ejemplo de la arquitectura brutalista es el edificio Habitat 67. Es una comunidad modelo y conjunto de viviendas que se encuentra en Montreal, Canadá y fue diseñada por Israel Canadian. Existen numerosos ejemplos en la arquitectura de campus universitarios, museos, edificios de bancos, como el Banco de Londres y América del Sur, en Buenos Aires, obra del argentino Clorindo Testa, así como obras en Brasil, países mediterráneos y en general en países de clima templado con tradición constructiva de materiales áridos, como ladrillo, cemento y arena. Podríamos encontrar básicamente en Alemania, en Italia, en Francia, son los países donde más podemos encontrar este tipo de expresión. Aparecen los conjuntos habitacionales en Alemania, donde es evidente esta manifestación de la arquitectura. Tenemos un centro cultural en Venezuela, tenemos en Río de la Plata, tenemos otro monumento, pero la mayoría de los edificios son edificios públicos, ya que los cambios sociales se manejaban a nivel de políticas de gobierno. Entonces, en base a eso, hubo varios edificios que trataban de demostrar lo que el gobierno o los gobiernos en sí políticamente estaban tratando de transformar sus países. Entonces, los edificios, por eso que eran fríos, eran altos, demostraban seriedad y sobriedad. Esta tendencia arquitectónica surge en Lima a finales de la década de los 60s y durante los 70s, en respuesta a las nuevas ideologías políticas del gobierno, que buscaba crear una imagen principalmente institucional, monumental, racional y formalista. En 1968, tras el derrocamiento del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, se inician así las imponentes construcciones de edificios ministeriales y empresas públicas que van de la mano, con la idea nacionalista gubernamental. El brutalismo en sí es, por ser una línea que es consecuente con el modernismo. Aquí en el país había arquitectos que eran seguidores de Le Corbusier. Tenían ya una línea de arquitectura ya formada. Entonces, cuando empiezan estos cambios sociales, que es entre el año 60 y 75, e ingresan a la dictadura militar, entonces se encuentran a estos arquitectos preparados como para poder utilizar este estilo arquitectónico y ayudar a lo que es el movimiento izquierdista que se vivía en esos momentos, pueda expresar en su monumento arquitectónico, pueda expresar lo que ellos querían con la dictadura. El edificio Petro Perú, la Biblioteca Nacional, entonces donde la expresión del concreto en su brutalidad quiere de alguna manera demostrar la ostentación del poder, de la solidez. La arquitectura brutalista no solo se preocupó por el acabado del edificio, sino en la disposición y control de los espacios. El brutalismo fue un estilo de arquitectura expresionista y racional, sin ornamentación, era monumental, porque mostraba edificios de grandes dimensiones. Tenemos varios edificios aquí y que llegaron por lo mismo de las reformas estructurales, políticas, que se hicieron en los gobiernos de las dictaduras que nos gobernaron, de Velasco, de Bermúdez. Si hubo ministerios, edificios para ministerios también en Lima, también lo hubo aquí. Y bueno, algunos países son desapercibidos, pero uno de ellos es, por ejemplo, el local municipal que tenemos, el edificio municipal, que es una de las expresiones más exaltantes aquí del brutalismo, con su pequeño centro cívico que tiene. En nuestro país significó una tendencia con la que el gobierno de turno se identificó y en la que se apoyó para expresar su ideología. La arquitectura brutalista simbolizó la expresión e ideología de una época de reformas. También este brutalismo, supuestamente, lo que busca es abaratar un poco los costos. Tú cuando tienes una construcción a la cual tú le quitas el desencofrado y ya la dejas en bruto, es brutalista. O sea, el término es un poco la tosquedad. En sí eran esas peculiaridades de la arquitectura que tenemos mucho que ver nosotros en la parte social. La parte de lo que son los estilos son representación de las vivencias que están sucediendo en su momento en la parte política y social del mundo y, efectivamente, de un país.